Pongan el telco, no se si fueron los dos de eso o una pistola Ay salio como un... Demoraron mucho Yo no demore mucho, los pibes estos vinieron en el mangazo bolu Pero no bolu... Dijimos, vos Demian, dale dale y vos dijiste yo Y si bolu, y yo que iba a saber que iba yo bolu No me dijeron mas No me dijeron el Demian, no me cuando estabamos eligiendo el personaje Oh shit Por que se fueron los pasados a todos Alcilian, Alcilian, alcilian Estoy alive Nunca no salió, nunca No salió el mic, bolu Mundo